Hoy en día estamos, encima del cielo Nuestros desafiados, seguimos unidos a pie Yo sé que nadie, en su nombre nuestro amor De la herida, de los ojos De la herida, de los ojos De la herida, de los ojos Y sigue el centro tu Amar y quieren prohibir De la abogada de la policía Yo y yo Y sigue el centro tu Amar y quieren prohibir Yo encuentro en el mundo, solo por el arte, siempre es sencillo, solo por la parte, aquí ha vivido, yo sé que nadie me supe en su amor, yo única que quiero en su vida, pero no somos y nadie me supe en su amor, amándonos, No soy un cúmulo, ni siquiera en serio tú No hay en verloquí, me da contra la vida No soy un cúmulo, ni siquiera en serio tú No me da contra el cuello, me da contra la vida No soy un cúmulo, ni siquiera en serio tú No es un cuello de su corazón No soy un cúmulo, no soy un cúmulo ¡Vamos! 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 ¡A un mil Bean! ¡A un mil Bean! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh, oh!